Este año entonces 2020 fue bastante movido porque hubo varios bares que desaparecieron, hubo también algunas tendencias que se aceleraron, no sé si hubo también cervecería que dejaron de hacer cerveza. Vamos aquí parte por parte analizando todo lo que ocurrió, digamos, algunos de los puntos que son destacables del año 2020. Yo recuerdo que todo partió en tema de la pandemia, ¿cierto? Partió en marzo, de hecho yo tengo aquí varios pantallazos de cuando se anunció, esto ya es como algo histórico quizás. No sé si tuvimos el tema de la cuarentena, el tiro, no recuerdo bien, pero sí, me acuerdo que por ejemplo los bares reaccionaron de diferentes formas. Algunos, por ejemplo, cerraron al tiro el bar, otros, por ejemplo, redujeron solamente el horario, no recuerdo bien, pero voy a dejar aquí algunos pantallazos porque fue como yo me acuerdo que saqué esos pantallazos porque justamente me pareció interesante como esa diferencia en reacciones, ¿cierto? En los distintos bares. Y ahí lo que se produjo, bueno, a nivel cervecero, en que como ya muchas cervecerías no podían obviamente vender su cerveza en bares, donde la gran mayoría de la cervecería, su principal canal de distribución era en bares, surgió entonces el tema del delivery. Y ahí obviamente la cervecería que ya estaban haciendo delivery activamente y que tenían toda la plataforma hecha, lista, el despacho en sí, obviamente se vieron beneficiados porque en realidad no tuvieron que hacer nada más que probablemente recibir un montón de pedidos adicionales, ¿cierto? donde mucha gente en vez de ir, no sé, pues a su bar favorito el fin de semana, o algunos también entre las semanas, tuvieron que entonces recurrir a estos delivery. Y muchos obviamente se apuraron y tuvieron que implementar su sistema de delivery sobre la marcha. Yo me acuerdo que comentamos también esto en algunos episodios que hicimos en vivo, aquí me acuerdo yo con Peter Samer, con El Pulga, etc. Yo me acuerdo que El Pulga estaba como bien disconforme porque obviamente el delivery es difícil que abarque, digamos, todas las comunas, que hayan cervecerías que tengan delivery a todas las comunas. Yo me acuerdo que El Pulga no tenía acceso a cerveza artesanal por mucho tiempo. Lo único positivo del tema del delivery es que muchas cervecerías entonces se apuraron y ahora sí tienen delivery y continúan, digamos, con ese canal de distribución porque, aunque a pesar de que muchos bares reabrieron, yo me imagino que mucha gente no está yendo a los bares, ¿cierto? Porque igual estamos con el bicho ahí circulando, eso se pone en el aire, etc., etc. Ya que ahí hay que andar con la mascarilla y todo el cuento. Entonces, obviamente las ventas bajaron y también la disponibilidad de cerveza probablemente no es la misma que de antes. Y bueno, lamentablemente hubo entonces bares que tuvieron que cerrar en el año 2020. Yo voy a mencionar solamente tres. Fue de partir mencionando uno, que es, de hecho no es un bar, sino que es un growler station en Talca, que de hecho tenemos un episodio donde lo visitábamos, entrevistábamos, digamos, a sus socios, que se llamaba Monasterio Cervecero. Ese growler station cerró un poco antes de la pandemia, por lo tanto yo me imagino que los motivos eran no debido, digamos, a la pandemia. Reconozco por qué habrán cerrado, pero sí, obviamente es lamentable porque es un lugar menos donde uno puede conseguir cerveza artesanal. Y yo me acuerdo que yo tenía, no sé, parece que eran 10 salidas de Choc. Y era como con harta cerveza de buena calidad, se puede decir, cerveza importada. No sé si el tema de los precios a lo mejor jugó en contra, no sé si la ubicación era como demasiado central y muy cara, no sé. Ahí no sé qué habrá pasado, pero sí es lamentable que haya cerrado ahí Monasterio Cervecero, ojalá que puedan reabrir más adelante en otro lugar ahí en Talca. Otro bar también que cerró y que también yo me imagino que en parte solamente fue por el tema de la pandemia, no sé, el estallido social que venía de antes, etcétera, etcétera, fue el bar Spoh, que nosotros también lo visitamos un par de veces y que estaba en el barrio de Las Targas, también que tuvo que cerrar. Y también, bueno, obviamente también es lamentable, la cerveza Spoh siempre ha sido una de nuestras favoritas, sobre todo su, no sé, pues su IPA animal, su RIS, que es un clásico, digamos. Y también, ojalá que puedan reabrir más adelante quizá en otro lugar. Y finalmente un bar que cerró también, que es como un clásico y que de hecho yo creo que lo más probable es que haga un video aparte, solamente dedicado, digamos, a este bar. Fue el bar Mosto, donde nosotros tenemos un montón de videos, episodios que grabamos, de hecho grabamos nuestro episodio 50 de La Ruta Cervecera, el mítico episodio 50. Lo grabamos ahí, hicimos un montón de catas, entrevistas, tiene mucha historia, digamos, tuvo mucha historia Mosto. Yo me imagino que también ellos venían de antes con algún tipo de cambio ahí en su estructura y simplemente todo el tema de la pandemia fue como la gota quizá que rebalsó el vaso. Ahora hay otro local ahí, cervecero, que se llama Fogón Cervecero, no sé si alguien ha ido a ese local, ojalá que pueda ayudar a sus comentarios, no sé. Pero me tinca mucho por lo que publica ahí en redes sociales, es como medio extraño cómo se promueve, digamos. Pero eso lo podemos hablar quizá después, más adelante, en otro video. Probablemente hay otros locales y bares que cerraron durante el año 2020. Sería interesante saber cuáles, de otras partes de Chile y de otras latitudes también, si lo pueden comentar ahí, sería interesante saberlo. Pero bueno, así como se cerraron locales, también se abrieron locales nuevos, lo cual es bastante curioso, pero me imagino que eran como proyectos que venían de antes. Por ejemplo, también, bueno, en La Starria se abrió, entre comillas, una sucursal del bar que se llama El Honesto Mike, que se llama, el bar de La Starria se llama El Pulento Joe, que me parece que eso venía, bueno, de hecho nosotros tenemos por ahí un episodio donde entrevistábamos a Ben Wood, de El Honesto Mike, donde él comentaba algo de que se venía algo nuevo, etcétera, etcétera. Ya lo venían también de mucho antes, seguramente planificando, porque generalmente, no sé, poner un bar, un local nuevo, toma harto tiempo. Entonces son cosas que venían de mucho antes y ya está funcionando ahora, ojalá que les vaya bien, yo no lo he visitado. Y otro que está también ahí como en proceso A, es una sucursal de Pepperland, es un segundo Pepperland, que por lo que yo pude ver, así como muy a la rápida, está ahí en la calle Manuel Montt, aquí en Santiago. Obviamente yo estoy comentando locales de Santiago de Chile, porque es donde yo más me muevo, ¿cierto? Conozco, bueno, ahora no me muevo tanto porque estamos en pandemia, pero quería dar como un poco ese contraste, locales que se cerraron, pero también locales que se están abriendo, que se van a abrir. Se podría dar como conclusión quizá a nivel de locales, a nivel de bares, de que claro, hubo un impacto, pero al parecer no fue tan grande, digamos, el impacto, o sea, cerveza va a haber para mucho tiempo más. Lo que sí se había impactado, por ejemplo, fue todo el tema de la competencia de cerveza. En marzo se hizo la etapa final del campeonato de Chile Brewers 2019, estuvo ahí, digamos, en ese campeonato, estuvo interesante la experiencia, aunque igual fue como bien, había harta gente, había hartos jueces, hartos jueces de otros países. Después me acuerdo que estaba la Copa Cereza de América, que primero la corrieron de fecha, bueno, la Copa Cereza de América me parece que la iban a hacer en Argentina, el año 2020, la corrieron primero la fecha y después finalmente no la hicieron, la cancelaron. Y la otra vez que sí se hizo, nuevamente Chile Brewers con su campeonato, pero que se hizo remoto. Y esa, bueno, también participé en ese campeonato y esa experiencia fue súper interesante, porque fue como todo virtual, a través de Zoom, mandaron las muestras en una caja de Pulumabit, súper bien organizado, súper bien, se nota, digamos, que hay como una pasión en Chile Brewers por hacer esta competencia, a pesar de la pandemia, a pesar de cualquier cosa, está ahí, digamos, Chile Brewers haciendo sus competencias, lo cual es súper buena, digamos, habla muy bien de Chile Brewers. Y después, en cuanto a competencias, no recuerdo, me parece que también, bueno, la de Valparaíso, que es la otra competencia que se venía haciendo hace varios años, también se canceló, pues parece que algo iban a ser virtual, charlas o algo así, pero yo menciono el asunto de las competencias porque igual es relativamente importante dentro del mundo cervecero porque va tomando un poco como el pulso a las cosas nuevas que se están haciendo, dependiendo un poco, por ejemplo, de los estilos que, o la cerveza, por ejemplo, que gana medalla en la competencia, uno más bueno puede ir viendo qué estilos son los que se están imponiendo, digamos, que se están poniendo de moda y todo eso. Esa es como un poco la relevancia de la competencia de cerveza. Y finalmente, de las cosas que sí se puede destacar, como algo quizá, entre comillas, positivo de la pandemia, es todas estas catas virtuales que se hicieron, charlas, entrevistas. Yo me acuerdo que estábamos como cuando estábamos en full cuarentena, prácticamente todos los días había algo, digamos, por Instagram, algún tipo de catas, charlas, entrevistas, etc. Nosotros mismos hicimos varias también cosas, transmisiones, en realidad cualquiera podía hacer su propia transmisión, entrevistas, todo eso. De hecho, yo me acuerdo que mucha gente se simplemente iba como rotando, ¿cierto? Se conectaban un rato a una, después a otra, porque había muchas cosas al mismo tiempo, a la misma hora, ¿cierto? Así que fue un acuerdo bastante interesante. Ojalá que se sigan haciendo esa iniciativa, porque igual es interesante, por lo menos a nivel de cervecería, que compartan un poco, digamos, toda esa cultura cervecera y todo eso, y que se hace mucho más fácil, ¿cierto?, de asistir, incluso de otros países. Uno mismo puede conectarse a, no sé, por conferencias virtuales de otros lados y todo eso. Que fue quizá lo único, entre comillas, positivo de que se aceleró todo este tema del delivery, que muchas cervecerías lo tenían como ahí en pañales, o incluso no tenían considerado hacer delivery, y ahora sí lo están haciendo, y eso hace que haya muchas más opciones para conseguir cerveza. O sea, por ejemplo, uno ya quizá no necesita ir a una tienda, ¿cierto?, uno puede hacer todo online. Y lo otro del tema de todas estas actividades también, que se hacen virtuales, charlas, entrevistas, súper interesantes. También apareció este año, bueno, siempre nosotros en este resumen incluimos también, por ejemplo, canales nuevos de YouTube. Por lo que yo pude ver, apareció un nuevo canal que se llama Cervezas del Sur. Está interesante, son como unos cerveceros del sur de Chile, que ponen videos acerca de elaboración de cerveza, explicando también algunos estilos y todo eso. Siempre es bueno que haya nuevos canales de YouTube y nueva difusión, digamos, de todo el tema cervecero. Voy a linkear el canal aquí en la descripción de este video. Y eso es básicamente el resumen. Aprovechen de comentar este video, si tienen algún dato adicional, de algo que ustedes quieran agregar a este resumen, ya sea de, no sé, algún bar nuevo que se abrió, que se cerró, ¿cierto?, etc., etc. No duden entonces de agregar sus comentarios, y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.